Se ha revelado tanto el Splash Art como una imagen con las 13 skins que veremos en la versión 4.4. Todas estas tienen diseños oscuros, y por la naturaleza de esto, no les puedo mostrar las imágenes. Aún así les describiré cómo son para que se den una idea. Podríamos decir que el skin de Shinkyu es bastante similar al atuendo de Furina, traje azul con un short blanco. El vestuario de Gaños sí que se parece mucho al de Keqing de hace dos años, y el de Shenhe es bastante diferente. Es un vestido negro abierto a los costados con una especie de cinturones. Evidentemente no está desnuda, se puede ver una especie de short interior. Los diseños de Gaños y Shenhe presentan las mangas clásicas, y parece que el diseño de Shenhe tiene un retoque en el cabello. Esto no lo puedo asegurar ya que no se aprecia al 100%, debido a que esta imagen está reducida en calidad. En cualquier caso, puedes buscar las imágenes por ti mismo en Reddit o en Twitter que es donde habitualmente se publican los leaks. Recuerda que el skin de Shinkyu será gratis a través de un evento en la versión 4.4. Y todas las demás skins, incluyendo la de Gaños y la de Shenhe, se podrán obtener a través de un selector de skins. Todas las skins de paga estarán en este selector, y podrás escoger una skin gratis como recompensa. La única excepción es la skin de Diluc, pues al ser una skin de 5 estrellas, no ha sido incluida en este selector. ¿Qué piensas de todo esto? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Recuerda compartir el video con un amigo. Y sin más que decir, yo soy Discord y me despido.